Bueno, mi crisis de migraña es continua y son dolores oprensivos en lo que es el ojo y como en forma de casco. Y un dolor fuerte que me tengo que poner hielo, que además tarda mucho en hacerme efecto el calmante y me va, por ejemplo, desde aquí y me llega hasta el cuello que tengo como una contractura. Tengo como lucecitas, me molesta la luz, ganas de vomitar. Ya cuando vomito, sí, yo en mi caso ya no es solo el dolor de cabeza, sino que a mí me incapacita, yo estoy enferma. De hecho, la primera vez que yo tuve una crisis yo creía que era un cólico, que era alguna cosa que me fue a urgencia y me diagnosticaron la migraña y yo no podía creerlo porque no era solo el dolor de cabeza y los vómitos. Es que no podía moverme. Pues la crisis a mí me repercute que me siento como una persona inútil porque no me dejan hacer lo que yo quisiera hacer en mi casa, en mis tareas o estar con mis niñas, mi marido, yo qué sé, cosas de esas que te sientes mal, ya está. Perdón. Perdón.